Un accidente de considerables proporciones se presentó el pasado sábado en nuestro municipio, cuando la válvula número 5 de la estación Monterrey, operada por Ecopetrol, sufrió una avería, produciéndose un derrame de hidrocarburos que a través de una canal ganó las aguas del caño conocido como N4, dentro del cual se logró contener la mayor parte del fluido de crudo pesado, pero de acuerdo a la versión relatada por funcionarios de Ecopetrol, la mañana del mismo sábado se presentó una fuerte lluvia que produjo la creciente del caño receptor de la contaminación y el crudo fue a parar al caño Guadalajara, que desemboca en el río Tua. Muy buenos días, hoy nos encontramos aquí reunidos, la comunidad, los integrantes del Clopac, la empresa de Ecopetrol, la empresa de contingencias, la idea es que hoy vamos a realizar dos actividades muy importantes en cuanto a la recuperación de nuestros caños afectados por el derrame. ¿Qué se va a hacer? Hay un comité de verificación que es por parte del Clopac de la alcaldía, que va a realizar la actividad de inspección ocular, revisando qué afectaciones hay en los predios de los afectados, el señor Orlando Roa, de la señora Soledad Fernández y del señor Gonzalo Baca. El otro es el comité que lo compone un ingeniero forestal y mi persona, que vamos a hacer un inventario forestal de las especies arbóreas, arbustivas, que se vieron afectadas o que están pues con manchas de crudo. El alcalde del municipio de Monterrey, José Eduardo Ballesteros Jaimes, se manifestó al respecto de los planes de contingencia que se vienen adelantando para subsanar esta situación de emergencia ecológica. Hemos estado encima de ellos, se ha presentado únicamente con el propietario, uno de los propietarios del predio donde se derramó el crudo, pero ya precisamente estamos dialogando con él, con su apoderado, el abogado, para que nos den espacio, para que los carros o vehículos que necesite el ecopetrol para almacenar ese crudo que tienen ahí ya recogido y sacarlo ahí del predio para que haya menos contaminación. Entonces, la alcaldía en cabeza de José Eduardo Ballesteros ha estado encima, junto con el Consejo Municipal y mi equipo de gobierno, encima de este proceso de contingencia y esperamos que lleguemos a, digámoslo así, entre comillas, a un feliz término porque estos son de una u otra forma contaminaciones a nuestro medio ambiente. El subdirector de control y calidad ambiental de Corpo Orinoquia, Enrique Luna Lozano, se desplazó hasta la vereda Tierra Grata para determinar las prioridades de protección y evaluando los daños ambientales que se causaron con esta eventualidad. Para que ellos tomen las medidas. Si nosotros fuéramos los dueños de la licencia, la investigación, la sanción, todo eso, lo haríamos nosotros. Pero como la planta está licenciada por parte de la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental, sí, la Autoridad Nacional, entonces nosotros le damos un reporte. Dentro de esos reportes hacemos unas recomendaciones a la empresa para mejorar su plan de contingencia, a los propietarios para que permitan trabajar porque pues es grave, digamos que la contaminación que hay aquí se mantenga y después le llegue agua hacia abajo a otros. Por lógica uno sabe que se tiene que ir limpiando de arriba para abajo en general y luego se vienen en forma detallada, sí. La otra pues ya es mirar, escuchar pues a todos los implicados en cuanto a afectaciones ambientales. Nosotros le recomendamos a la Agencia Nacional qué fortalecimientos debería hacer ecopetrol o inversiones para recuperar. El área la tienen que dar recuperada, sí, completamente. Tanto por los daños ambientales del derrame como por posibles daños ambientales que se surjan por labores de contingencia. El consejo municipal de Monterrey ha adelantado diversas visitas para verificar el estado del sitio, del mismo modo apoyar los planes de contingencia que se vienen realizando en el lugar. El consejo municipal hizo presencia en ejercicio de sus facultades y las obligaciones que nos atañen como representantes de la comunidad, hoy atendiendo el mensaje de estos dos propietarios de una visita o una inspección al terreno. Estamos en la compañía de algunos miembros de la empresa Ecopetrol, contratista y subcontratistas que manejan las operaciones en esta área y de un representante de Corporinoquía, así mismo está el ingeniero André Leonardo Parra, ingeniero ambiental del municipio de Monterrey. Como ustedes pueden ver acá, están haciendo algunas tareas de contingencia para minimizar en cierto grado el daño que se ocasionó con una irregularidad en la prestación del servicio o en el bombeo, no sabemos cuál fue la causa que originó esta contingencia. Entonces, pues estamos siendo veedores de que por parte de Ecopetrol, sus contratistas y subcontratistas, se realicen las actividades de prevención, de mitigación del daño y que el cauce pueda volver a circular agua sin necesidad de que sea pues interferida con el crudo que ha sido derramado sobre la misma. Eso es básicamente lo que estamos haciendo, agradecemos a la administración municipal por su compañía también y esperemos que el ejercicio de hoy salgan algunos compromisos con los propietarios, muy serios y muy puntuales por parte de la empresa que ocasionó el daño. Muy buenas tardes, hoy me hice presente en el lugar donde se dice pues que estaba el daño ambiental y efectivamente se constata que no solo es un pequeño lugar donde se ocasionó el daño, sino que hay una magnitud de daño ambiental a lo largo, caminamos a lo largo de 3, 4 kilómetros y aún se observa al lado y lado el derrame del crudo, significa que el río Túa se contaminó y que seguramente va a afectar gran parte del Túa, afectando las poblaciones no solo de Monterrey, sino Villanueva, Tauramena y por consiguiente la fauna, flora, que me parece que es un daño bastante grande y que Copetrol no se ha persuadido para contrarrestar el daño que se está ocasionando. Veo que debió contratar mucho más personal para que no se continúe haciendo el daño, si se tiene en cuenta que una lluvia acabaría derramando el crudo que está a lo largo y ancho de los caños El Muerto, Guadalajara y en el mismo río Túa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!